En cuanto a las inversiones en accesibilidad terrestre, se concreta en los apartaderos de la vía ferrea Algeciras Bobadilla, que superan los 17 millones de euros en el periodo y que para su materialización están pendientes del preceptivo acuerdo con Adif. El plan de empresa recoge para 2017 un importe neto de la cifra de negocio de 80 millones de euros, con unos beneficios que bajan hasta los 15,3 millones de euros, siguiendo la política de bonificaciones a las tasas portuarias que viene aplicando el APBA en los últimos años. En lo que se refiere a 2016, el Consejo ha analizado la actividad del puerto hasta noviembre, con un tráfico total acumulado de 94,5 millones de toneladas de mercancías, lo que sitúa al puerto de Algeciras más cerca de confirmar su objetivo de actividad anual, los 100 millones de toneladas. De este volumen, los graneles líquidos suponen hasta noviembre 25,2 millones, los graneles sólidos 1,5 y la mercancía general 62,3 millones. En cuanto al búnker y las empresas suministraron a los buques 2,9 millones de toneladas de combustible. El tráfico de contenedores en teneo en noviembre creció hasta los 4,4 millones de teos, entre los que sigue destacando el aumento de los contenedores llenos de import export en un 30 y 19% respectivamente. En el estrecho, las líneas Algeciras-Ceuta, Algeciras-Tangermed y Tarifa-Tanger-Ciudad han transportado hasta ahora un tráfico de pasajeros de 5,2 millones de personas, de los que 1,3 millones optaron por el puerto de Tarifa. Y en cuanto al tráfico de camiones en estas líneas, el tránsito sube hasta 285.307 unidades, asumiendo todo el crecimiento la línea Algeciras-Tangermed con 239.407 camiones. Y por último, el Consejo ha aprobado las condiciones de la subasta de varios inmuebles propiedad de la Autoridad Portuaria ubicados en la avenida Virgen del Carmen de Algeciras.